¿Completamente tu rostro? Aprende a preparar este gel. ¿Tienes muchas marcas de expresión, acné y manchas en tu rostro? Lo mejor es emplear algunas mascarillas a base de ingredientes completamente naturales para rejuvenecer tu piel. Las recetas naturistas surten un efecto agilizado y garantizado, además, no nos dejan secuelas por efectos secundarios y son muy fáciles de conseguir, igualmente son muy económicas toma nota y presta atención para emplear las recetas que te brindaremos a continuación. 4 recetas naturales para rejuvenecer la piel y mantenerla sana. Mascarilla de sábila y pepino. Toma un cristal de aloe vera y lávalo muy bien, de manera que te deshagas del yodo, asimismo, vas a quitarle las semillas al pepino con cuidado de no retirar la piel. Corta ambos ingredientes en trozos proporcionales y licúalos por dos minutos, luego, agrega un pastilla de vitamina E, vuelve a licuar y listo. Aplica en tu rostro antes de dormirte y retira la mezcla a la mañana siguiente con agua tibia. Crema de plátano y miel. Tritura un plátano maduro. Precocido y combinalo con 4 cucharadas de miel, mezcla bien para que sus componentes se unifiquen, no queden grumos y obtengas una sustancia bastante consistente y homogénea. Una vez terminado, untas la mascarilla en toda la extensión de tu rostro y dejas reposar por una hora y media, tiempo en el cual se secara el remedio. Transcurrido el horario estipulado, lavas tu cutis con mucha agua. Remedio con jugo de limón, cúrcuma molida y yogur natural. Las cantidades son pequeñas porque no untaras mucho contenido en tu cara. Con 2 cucharadas de cada cosa basta, solo asegurate de que al momento de mezclarlos no queden grumos. Aplica en el cutis haciendo especial énfasis en donde tengas más imperfecciones, deja reposar por una hora y retira el contenido haciendo masajes suaves. Mascarilla de clara de huevo y limón. Mezcla la clara de un huevo con el jugo de un limón y vierte el líquido en una cazuela para que se caliente a fuego lento por unos cuantos minutos, no es necesario que hierva. Luego, deja que el remedio llegue a una temperatura ambiente para poder aplicar en todo el rostro y realizar fricciones suaves, de manera que las cualidades medicinales de ambos ingredientes penetren la piel y eliminen las células muertas. 10 minutos después, lavas tu cara. Propiedades medicinales de cada ingrediente. Cada uno de los alimentos que les hemos proporcionado tienen las mismas cualidades, por lo que su combinación repotencia y agiliza el proceso rejuvenecedor. Las vitaminas A, C, calcio, magnesio, potasio, fibra, aminoácidos, antioxidantes, propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antialérgicas actúan de manera rápida en la piel para atacar las células muertas y radicales libres que lo único que hacen es dañar la dermis. Además, la producción de colágeno se incentiva con todos estos alimentos, esto es excelente porque es el quien evita la nueva aparición de radicales y regenera las células que dejan de funcionar correctamente, logrando obtener una piel tersa, suave, libre de arrugas y demás imperfecciones. Gracias por ver el video.